Hola que tal saludos maqueta de los huesos del pie materiales una hoja de foamy color ocre o piel pedazos de cartón un tubo de papel higiénico 5 alambres de 30 centímetros un tubo de papel higiénico una hoja de papel y las plantillas de los huesos del pie son tres plantillas una a imprimir en hoja oficio o legal y las otras dos en tamaño carta les dejo en la descripción del video el link para que las impriman o entrando a mi blog ahí las pueden descargar mayel.blogspot.com tibia y peroné abrimos el tubo de papel higiénico en vertical y cortamos en horizontal por la mitad enrollamos y pegamos una mitad que nos quede un poco más grueso que nuestro dedo pulgar el otro lo enrollamos y pegamos más delgado que el anterior el tubo grueso es la tibia y el delgado es el peroné son los dos huesos de la parte inferior de la pierna recortamos en pedazos la hoja de papel y forramos los dos huesos utilizando pegamento blanco con otro pedazo de papel formamos una bola la aplastamos formando una cavidad la pegamos en un extremo de la tibia que la curvatura quede hacia afuera y la forramos repetimos con el peroné ya forrados los dos huesos apresuramos el secado con una pistola de cabello los extremos inferiores laterales de estos huesos se llaman maleolos y los reservamos para más adelante base en la plantilla del pie vienen trazadas líneas que indican cómo va cada dedo colocamos uno de los alambres desde la punta del dedo gordo siguiendo la línea marcada hasta el punto que se encuentra en el hueso astrágalo ahí doblamos el alambre hacia arriba ahora repetimos con otro alambre en la línea del segundo dedo igual hasta el punto y de ahí doblamos hacia arriba así vamos a repetir con los tres alambres de los dedos restantes en el alambre del primer dedo gordo amarramos el alambre del segundo dedo lo hacemos por el lado que doblamos repetimos con el tercero cuarto y quinto alambre con tape tapamos el amarre nuevamente utilizando la plantilla abrimos los alambres siguiendo cada línea de los dedos sobre esta base iremos colocando todos los huesos que conforman el pie huesos del tarso en la plantilla 2 vienen duplicados los huesos que conforman el tarso con el nombre frontal y reverso en un pedazo de cartón pegamos todos los huesos del tarso y recortamos uno por uno empezamos con los huesos frontales el hueso astrágalo tiene marcado un punto ahí pinchamos con una aguja por detrás del hueso astrágalo atravesamos la unión de la base de alambre colocamos el hueso astrágalo en la misma figura de la plantilla del pie acomodamos el alambre del primer dedo guiándonos por la línea sin soltar por detrás pegamos el alambre con tape y así vamos a repetir con cada alambre recortamos completa la figura resaltada que se encuentra en el centro del pie son 6 huesos que componen el tarso del pie y la pegamos detrás del hueso astrágalo tapando los alambres nuevamente acomodamos cada alambre siguiendo las líneas de cada dedo y los pegamos con tape ahora pegamos en los alambres el hueso escafoides nos vamos a guiar por la plantilla el hueso cuneiforme 1 el hueso cuneiforme 2 hueso cuneiforme 3 y el hueso cuboides detrás de estos huesos vamos a pegar los otros huesos duplicados pegamos un hueso calcaño en un cartón recortamos y pegamos el otro detrás por la mitad doblamos un poco el hueso calcaño hacia abajo para mantener esa curvatura colocamos silicón en el doblez este hueso tiene trazada esta línea la recortamos y retiramos la primer capa con pedazos de papel y pegamento blanco forramos el hueso calcaño con un pedazo de papel higiénico formamos una bola la pegamos debajo y en la esquina posterior del hueso calcaño forramos nuevamente esta parte del hueso se llama tuberosidad y apresuramos el secado con pistola de cabello acomodamos toda la pieza de los huesos tarsos sobre el hueso calcaño el hueso astrágalo tiene marcado un punto ahí pinchamos hasta atravesar ambos huesos a un alambre de 7 centímetros le doblamos un extremo y por el otro insertamos en ambos huesos por debajo del hueso calcaño pegamos el doblez del alambre tapamos con papel y pegamento tapamos con papel y pegamento apresuramos el secado y por encima y por encima sellamos el alambre con silicón hueso calcaño hueso astrágalo hueso navicular o escafoides hueso cuneiforme 1 2 y 3 y hueso cuboides estos 7 huesos conforman el tarso del pie al hueso tibia le pinchamos el maleolo con una aguja e introducimos el alambre izquierdo del astrágalo por el maleolo de la tibia al lado de este colocamos el peroné unimos los dos huesos con tape el peroné la tibia y el hueso astrágalo conforman el tobillo y con papel higiénico remojado en pegamento blanco rellenamos los dos huesos ya saben las plantillas para descargar se encuentran en mi blog mayel.blogspot.com y continuamos con el siguiente video para terminar la maqueta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.